Berta Zuniga Cáceres, bueno un placer tenerte acá visitando la ciudad de Rosario Hija de reconocida activista, asesinada hace tres años en Honduras Primero preguntarte a qué se debe esta visita tuya acá a la ciudad Bueno, hoy estamos participando en este carnaval Pues apoyándonos desde las luchas populares Desde el reconocer que las luchas en las calles pues fortalecen los procesos populares Y por los que finalmente luchamos Obviamente conocer la historia de los compañeros y compañeras Que han también ofrendado su vida en este país Y bueno yo creo que pues intercambiar también estamos presentando el libro Las revoluciones de Berta en diferentes espacios de Argentina Y bueno, también trajimos aquí a Rosario la presentación de este libro Coordinadora de COPIN Que es una organización social muy importante en cuanto a la lucha en Honduras, ¿no es cierto? Así es ¿Cuál es el objetivo de COPIN? Bueno, nuestra organización tiene varios ejes de lucha Obviamente es contribuir a la lucha de liberación de los pueblos En particular nosotros luchamos desde el pueblo Lenka Que es un pueblo en el suroccidente de Honduras Por fortalecer nuestra autonomía, nuestra soberanía Y pues también hemos luchado durante varios años por producir La refundación, decimos, de nuestro país, Honduras Que es un país que hoy tiene desafíos muy grandes Y que está en un proceso de sumisión dictatorial Y un proceso antidemocrático Desde que se dio el golpe de Estado en 2009 Y bueno, parte de nuestro trabajo también es aprender, intercambiar Conocer, apoyar Las luchas de otros pueblos En el continente de los que también hemos aprendido muchísimo Madre Berta Bueno, fue asesinada por este motivo ¿Quién fue Berta? ¿Y por qué pensás que Que están sucediendo estas cuestiones Que también se ven a nivel latinoamericano? Bueno, sí Bueno, al igual que muchos líderes y lideresas sociales en América Latina Es una mujer Berta Cáceres fue una mujer revolucionaria Que construyó de los procesos populares en nuestro país En particular, eso, de la lucha del pueblo Lenka La lucha en defensa de los territorios De sus autonomías contra empresas transnacionales Pero también en una apuesta política, verdad Transformadora Que contribuyera a cambiar Las opresiones históricas de nuestro país Bueno, Berta Cáceres tenía, verdad Desde su proyecto político El Copín Básicamente tres pilares La lucha anticapitalista Antirracista Y antipatriarcal Y obviamente la lucha por la vida La lucha, obviamente De nuestras identidades y cosmovisiones Y obviamente el respeto De todas las diversidades Desde las cuales se ejercen Esos procesos Entonces, bueno Digamos, todas estas dimensiones Del pensamiento de Berta Cáceres También contra el militarismo Y las invasiones de los territorios Pues significaban una amenaza Para muchos intereses económicos Y políticos en nuestro país Entonces, bueno La decisión de asesinar a Berta Cáceres Es la intención de asesinar también Su lucha, su proceso Y de también generar miedo y terror En las personas que también están comprometidas Con esa tarea Hace mucho tiempo que se quiere silenciar A los pueblos de diferentes formas ¿Por qué pensás que esto no puede suceder? Bueno, porque obviamente Es una expresión de violencia Es una expresión de odio Fundamentalmente Nosotros decimos El crimen de Berta Cáceres Es una expresión de odio Y no puede ser la manera Bajo la que actúan estos poderes Entonces, bueno También nosotros Digamos, todo el tema de la justicia Lo planteamos Desde una respuesta Este Para decir un ya basta A todos estos crímenes violentos Lastimosamente Ni el caso de mi mami Es la excepción En América Latina Muchas personas En Colombia En Brasil Bueno, en toda la vía Ya le están siendo asesinadas Igualmente Porque Sus luchas Finalmente son luchas simbólicas Que trascienden A una individualidad Que trascienden Incluso las fronteras Y que obstaculizan El desarrollo Bajo las lógicas violentas Y de imposición A la que están acostumbrados Entonces, bueno Nosotros creemos Que decirle eso Un ya basta En estas prácticas Significa Este La manera también De proteger nuestra vía Es decir Luchar por la justicia Para Berta Y poner un alto Significa también Que estos crímenes No vuelvan a repetirse ¿Qué vamos a encontrar En el libro Que estás presentando Al leerlo? Bueno Yo creo que es la historia Este De la fundación De la organización Contaron Obviamente Los antecedentes De esa lucha Que también fue Pues Fundada Dirigida En gran parte Por Berta Cáceres En un proceso Que obviamente Era colectivo También obviamente Toda la experiencia De la resistencia Frente al golpe de estado Y todas las dimensiones Que Han sostenido La lucha Hondureña Eso De cómo se planteaban Procesos Este Por ejemplo Antipatriarcales En momentos De dura militarización En nuestro país De dura represión Cómo se planteó La lucha popular En momentos Donde bueno Había una lucha Por una asamblea Nacional constituyente Y en momentos Que eran De elecciones En el país Este Y bueno También Obviamente La resistencia Sostenida En estos últimos años Desde la visión De los pueblos indígenas Pero que no empezó Ahí Que tiene Un antecedente Muy grande La experiencia De articulaciones Nacionales Y bueno El pensamiento Básicamente integral De Berta Cáceres También bueno Hay una segunda parte Donde se cuenta Básicamente De lo que ha sido La experiencia En el proceso De búsqueda de justicia Y algunos escritos Y aportaciones De compañeras Que trabajaron Y lucharon Junto a Berta Para seguir ampliando La mirada De digamos De todas las adversidades Que enfrentó En su camino Y cómo digamos Hizo para Para ir avanzando De manera coherente Y no retroceder Ni ser Ni en los principios Ni en los objetivos Propuestos ¿En qué estado Actual se encuentra La causa De Berta? Bueno Nosotros hemos cerrado Recientemente Un primer proceso Judicial Que sentenció A siete personas Que sobre todo Estaban vinculadas A la autoría Material Del asesinato Y a dos personas Que tenían que ver Con la empresa Y a un mayor De las fuerzas armadas Involucradas En el crimen Bueno Nosotros decimos Que nosotros Por supuesto No estamos satisfechas Con este proceso Porque hay Los máximos responsables Siguen en libertad Siguen en la impunidad No hay investigaciones Serias O por lo menos Nosotros no conocemos De investigaciones serias A esas personas Y bueno Una deuda Con este Pues cancelar La concesión En el río Oalcarque Que todavía Que es vigente Durante 50 años Y todavía sigue siendo Una amenaza latente Para la comunidad De Río Blanco Una de las comunidades Que forma parte Del Copín Y bueno La deducción De responsabilidades De funcionarios Del Estado Y de los bancos Internacionales Que participaron También de su crimen De aquí en adelante ¿Cómo sigue el Copín? Bueno Nosotros eso Creo que tenemos Ya muchos años De lucha Tenemos obviamente Ya un plan De trabajo Que pues En el que tenemos Que trabajar Para concretar Tenemos Hemos incluido Dentro de toda Nuestra lucha El eje De la búsqueda De justicia Para Berta Cáceres Como uno De los trabajos Digamos Por aparte Que se incluyen A todo el trabajo Tenemos que seguir En la defensa De los territorios Pues trabajando En la lucha Obviamente En defensa De los derechos De las mujeres El derecho De los pueblos Articulándonos A otros procesos Fortaleciendo Nuestros procesos Organizativos internos Trabajando Para fortalecer Nuestras identidades Nuestras culturas Que también Están siendo amenazadas Y bueno Desafiando Todo el modelo Extractivo Que viene Con este Discurso De las energías Limpias Pero que finalmente Son proyectos Violentos Y de muerte